Ven y conoce un nuevo concepto para embellecerte. Todo lo que buscas y mucho más en un solo lugar. Expertos profesionales al cuidado de ti, atendiéndote como te mereces. Ya sabes en dónde estamos, en la Avenida Roosevelt, antes manicurísima. Ahora, B-SALON. Rediseñamos nuestro espacio para consentirte. Llama ya y haz tu cita en B-SALON. Marca al 787-751-3000. B-SALON. 787-751-3000. Vive la diferencia. Vive el confort. Siéntete linda. B-Sexy. B-SALON. B-SALON.